El presidente de la Comisión Permanente en el Congreso del Estado, Roberto Zamora Gracia, consideró que las diferentes bancadas deben privilegiar en la agenda legislativa del segundo periodo ordinario de sesiones aquellas iniciativas rezagadas en periodos anteriores. Hay muchas cosas por hacer, seamos cautos, yo soy el primero que he desprendido el intento de convencer que para poder caminar necesitamos ir reconstruyendo lo que tenemos a partir del primer periodo. Tenemos, del periodo del año pasado, tenemos dictámenes y tenemos propuestas que tampoco han sido abordadas, entonces hay muchas cosas que tenemos pendientes. En entrevista el legislador comentó que para lograr acuerdos entre las diferentes bancadas es necesario conformar una agenda reservada y productiva. El primero es destrabar la improductividad que se viene dando y lo digo con todo respeto, porque ¿qué caso tiene que tengamos una agenda legislativa muy productiva o muy importante? Si tenemos un retraso de varias dictámenes que creo que son de suma importancia para poder darle vida a muchas características de propuestas que tienen las diferentes facciones. La Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 72 establece que el programa legislativo se someterá a la aprobación del Pleno dentro de los primeros 15 días de cada periodo de sesiones. El segundo periodo ordinario del segundo año legal comprende del 1 de agosto al 15 de diciembre de este año para el Sistema de Noticias Anorales. La Ley Orgánica del Poder Legislativo